hola qué tal mis amigos de cocina casera rd bien lo que ustedes están mirando ahí es perigina guisada al estilo tropical miren ahí hemos utilizado dos berenjenas vamos a llamarle mediana grande verdad entonces la partimos en rodaje entonces eso tiene mucha cebolla bien picadita tres tomates tres tomates tiene una sopita una sopita un toque de sazón completo y un poquito de ramas de cilantro así estamos haciendo y preparando esta berenjena al estilo tropical lo cortamos es muy fácil es una receta de uno 10 minutos 5 minutos dependiendo como usted le guste la berenjena a nosotros nos gusta un poco ardente no vamos a dejar ablandar tanto para cocina casera rd por favor señores recuerden que es importante que usted se suscriba a nuestro canal porque así puede recibir las recetas cada vez que subamos una y sobre todo desearle muchas bendiciones desearle desearle lo mejor del mundo y yo quiero decirle que lo que está destinado para usted no importa quién sea el presidente no importa quién sea el gobierno no importa quién sea su jefe no importa la empresa para la que usted trabaje cuando dios decide que una persona va a progresar va avanzar no hay nada que lo detenga así que muchas bendiciones a todos ustedes y sigan se preparando en todas las áreas de la vida en todas conviértase en un magister en un maestro de la vida más que aprender muchas cosas y técnicas de algunos libros que no es malo aprenda a convertirse en un magister en un doctor de la vida no deje que lo engañen no tome dinero prestado sin necesidad evítelo casi hasta la muerte pero no tome dinero prestado porque eso mortifica a los hombres y prepárese eduquese así que muchas gracias para cocina casera y el señor es así quedó este rico plato de berenjena a la tropical preste atención mire esto se hizo yo creo yo calculo en unos 10 a 15 minutos no más de ahí y yo me voy a comer eso así es esa es la realidad así que yo me voy a disfrutar este plato así no quiero más nada una de las cosas que quise destacar en esta berenjena fue que le eche mucha cebolla bien picada y casi la queima oiga bien casi la puse bien doradita cuando la hice entonces fue cuando eche la berenjena y luego le eche el tomate una sopita un poquito de sazón completo y cilantro y no hay más nada que buscar no hay más nada no tiene más nada y están súper ricas conservan su sabor así que para cocina casera rd no ha cambiado tu paz pues eres siempre el mismo te ves lleno de optimismo y de felicidad me satisface estar contigo me trae recuerdo que no puedo olvidar ya no estoy triste